Muchísima gente se pregunta si comer hígado es bueno para la salud. Curiosamente se hacen esa pregunta porque a muchos no les gusta comer una carne que tiene un sabor diferente. Pero la verdad es que el hígado y los órganos o las vísceras de la vaca o del animal que se estén comiendo se pueden considerar un superalimento. El hígado en sí es una de las carnes más saludables que existen, capaz de levantar la producción de sangre en el organismo, mejorar la concentración de vitamina B12 que mucha gente busca y que no encuentra. De manera que en el video, ¿cuáles son los increíbles beneficios que trae el consumo de hígado de vez en cuando? ¿Y por qué está indicado para que su salud pueda prosperar? Un cordial saludo a todos, el doctor Agustín Landívar, naturópata, acopunturista, médico convencional y fundador de doctorlandívar.com. En este canal, como médico convencional, trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acopuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite doctorlandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde me tips y videos relacionados con este tema. Le va a sorprender saber que el hígado de pollo, pato o res es uno de los ingredientes o de las carnes más ricas en nutrientes que existe. En algunos casos, el hígado suele ser incluso más rico que ciertas plantas como verduras de hoja verde o incluso fresas. De hecho, gramo a gramo, el hígado es probablemente mucho más nutritivo que cualquier otro alimento que existe sobre la faz de la tierra. Y las vísceras en general se han incluido en las dietas tradicionales durante miles de años. La gente ya sabía y la humanidad ha sabido durante siglos que puede mejorar la salud de muchas, muchas maneras, muchas formas. Está repleto de vitamina A, de hierro, vitaminas B, proteínas, B12 y mucho más. Es muy útil para prevenir la anemia, mejorar la fertilidad de la mujer, ayudar con la desintoxicación y prevenir ciertas deficiencias nutricionales. De manera que en el video, por el cual son los increíbles beneficios que trae el consumo de hígado de vez en cuando y cómo éste está indicado para que su salud pueda prosperar. Número 1. El hígado está lleno, repleto de vitamina B12. El beneficio número 1 de la carne o del hígado en sí es su contenido de vitamina B12. Sabemos que la vitamina B12 es una de las vitaminas más preciosas porque beneficia la formación de glóbulos rojos, mejora la función celular y la salud en general. De hecho, la B12 es la primera vitamina que cualquier médico le va a recetar para la anemia, para mejorar la producción de sangre y mucho más. Solo para que usted sepa, sin B12 no hay salud y no va a haber sangre tampoco. Y también la necesitamos para mejorar incluso la función nerviosa. Mucha gente lo utiliza para el daño de los nervios, los dolores y los problemas relacionados con todo tipo de función que venga de los nervios. Inclusive, me olvidaba que mejora el metabolismo, la producción de energía y mucho, mucho más. Si necesita un suplemento de calidad que tenga vitamina B12 por demás para que usted pueda verdaderamente ver la diferencia en tomar o no tomar el suplemento, busque el Multivimin o el Green Shot de Phylan en drlandivar.com. El Multivimin contiene más de 50 extractos de fruta y verdura, vitaminas, probióticos, enzimas digestivas y mucho más para mejorar su salud. Número 2. El hígado es excelente para la vista. El hígado es una de las fuentes más concentradas y más, digamos así, de calidad para la vitamina A que se encuentran en la naturaleza. Esta vitamina en específica es soluble en grasa, actúa como un antioxidante y reduce la inflamación o combate el daño de los radicales libres que podamos tener en el cuerpo. Muy importante. Ahora, uno de los beneficios más conocidos de la vitamina A es que tiene una capacidad para mejorar la salud de la vista, la salud ocular. La vitamina A ayuda con los ojos porque produce pigmentos que hacen posible que podamos ver el espectro de luz por completo. También nutre otras partes del ojo, deficiencia muchas veces de la seroftalmia, de la sequedad de los ojos y de otros problemas, inclusive hasta de la córnea. Esta vitamina es muy necesaria para la vista, para la piel, para la salud de la tiroides, la formación de huesos, la regulación genética hormonal, facilitación de la diferenciación celular y apoyo de la función inmunológica. Así que, importantísimo. Y la forma en la que usted puede conseguirlo es comiendo hígado. Si necesita un suplemento de calidad para los ojos específicamente, que tenga mucho más que vitamina A, luteína, seasantina, retinol, carotenoides y mucho más, busque el Visofar de Fineland en DrLandivar.com. Número 3. El hígado es la mejor fuente animal de hierro. Si usted tiene problemas con algún tipo de anemia, cualquiera que sea, a menudo está relacionado con la deficiencia de hierro. Entonces, el hígado es probablemente uno de los mejores órganos que usted puede consumir. El hígado contiene una poderosa combinación de folato, hierro y vitaminas B, las tres que usted necesita para combatir una anemia. Y todos estos nutrientes ayudan a superar esta condición de salud. Si usted hace un poco de memoria, es muy importante luchar contra la anemia porque puede prevenir muchos tipos de síntomas como falta de energía, fatiga, cansancio, problemas con la menstruación, las irregularidades, problemas neurológicos, incluso hasta neuropatías. Yo diría que es prácticamente imposible que usted pueda tener una buena salud si no tiene la suficiente sangre en su sistema para circular. Si no hay sangre, no hay vida. Si no hay vida, no hay energía. Y si no hay energía, pues entonces, obviamente, usted no va a tener lo que necesita para poder estar saludable. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a absorber hierro y formar sangre para combatir la anemia, busque el Ultrasemil, el Cestolescence y el Multivimim de Fineland en drlandivar.com. Número 4. El hígado es excelente para la desintoxicación. Su hígado le ayuda a filtrar los desechos, las toxinas, la sangre, eliminar todo eso del cuerpo. Y si usted no le ayuda al hígado que usted tiene con nutrientes esenciales que usted puede conseguir en los alimentos, eso no se va a poder realizar. Tiene que entender de que todo lo que usted haga, coma o, digamos así, necesite de limpieza internamente, lo hace su hígado. Cuando usted come hígado vacuno, hígado verdadero alimentado con pasto, usted está dándole a su hígado todos los ingredientes, vitaminas B y puede ser incluso hasta nutrientes que necesita para que el hígado que usted tiene pueda funcionar. Por lo tanto, puede ayudar a que usted se desintoxique, puede ayudar a que su hígado funcione, cumpla su función. No se olvide de eso, que su hígado es importantísimo. Y si usted no sabe que el hígado le está reaccionando como tiene que ser, debe hacer lo posible para mantenerlo saludable. Si necesita un suplemento de calidad para mejorar la salud del hígado, desintoxicarse y mejorar su función, busque el Fistolescence, el Bright Cups y el Green Shot de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide de la canal que se vive compartiéndolo con sus misiones para que se hayan enterado del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplemento de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les sirvo de otro viejo tema y encontraré información valiosa que puede ir a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto. Gracias por asistir y nos vemos.